... ... ... ... ... Demostremos que seguimos unidos y bueno, esperemos que que venga la empresa mañana y que podamos hablar de lo que está pasando, de que no nos pagan el adelanto, de que vienen haciendo un vaciamiento redireccionando los trabajos a otras gráficas y bueno, poder estar firme con esas así que bueno, queremos agradecer también a todos los compañeros que vienen apoyando las medidas que venimos tomando a los compañeros de las agrupaciones que vienen a apoyar en este conflicto y bueno, están todos citados para mañana a las 11 de la mañana acá en el Ministerio de Trabajo, si les parece. Nosotros seguimos con la asamblea permanente en la planta hasta que no tengamos novedades. Después haremos una asamblea general y vemos cómo seguimos con esto. Pero esto esto que se consiguió ahora de que haya una audiencia fue porque estamos acá haciendo ruido, cortando la calle, si no si no hubiésemos hecho todo esto no se hubiese fijado la audiencia. En principio hoy decían a la mañana que la audiencia se iba a convocar para mañana recién. pero bueno, presionando manteniendo el corte y el ruido y todo eso, se sacó una audiencia para hoy. Hagamos lo mismo que hicimos hoy en la plaza hagamos lo mismo que hicimos hoy en la plaza y